Tengo el honor ya de tener gustoso a mi querida Adriana Abrani. ¿Cuántas noticias? Es que yo pensé que íbamos a platicar de, no sé, de la cena... De la cena de Trump, de Navidad. De la cena de cualquiera, ¿no? Pero no, fíjate que siguen saliendo noticias. Siguen saliendo muchas noticias. Bueno, la noticia de hoy es que ya se vacunó Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris se vacuna, lo decías, ¿no? Que fue después de Mike Pence. Me parece muy importante el discurso que da Kamala Harris porque sabemos que tiene origen afroamericano. Y lo que dijo, porque habla muy bien la mujer, dijo un discurso... Es afroamericana y... Con algo de asiático, o sea, asio-afroamericana. Entonces me parece muy interesante lo que dijo porque no fue como... Yo vi a Pence que se la pusieron y rápido un discurso muy fácil, ¿no? Ella dio un discurso como para dar muchísima confianza a la comunidad afroamericana que está muy renuente a ponerse la vacuna porque han sido víctimas, hay que decirlo, de mucha cosa experimental. No, es en serio, lo leí en un artículo. No, no, no. A ver, toda la medicina de 1500 a 1800, lo que eran los guinea pigs, los conejitos de indias para probar medicamentos, fue la raza afroamericana. Entonces, en sí, la mitad casi de la población norteamericana está escéptica de ponerse la vacuna, pero la comunidad afroamericana también. Entonces aquí vemos a Kamala Harris que dice que... Siendo vacunada por un afroamericano. Exacto. Y acuérdate, la primera vacuna, ¿te acuerdas que lo comentaste? Que el simbolismo de que se la ponen a una enfermera, ¿te acuerdas? Sí, a una fendera. Entonces el mensaje es claro, la vacuna tiene ciencia atrás, la vacuna es segura, las reacciones alérgicas han sido pocas, es una vacuna. Creo que de los dos millones de personas que han sido vacunadas en los Estados Unidos, ha habido seis. Sí. O sea, es nada, ¿eh? Es nada. Es nada. Y aparte seis con preexistentes. Entonces... Este es el mensaje este de Kamala, me parece... Se me hace que es un mensaje muy poderoso. Por favor, a toda la gente que nos ve en México, se dan cuenta que los enfermeros tienen guantes, ¿verdad? Ah, sí, cierto. ¿Cuál es la necedad? A ver, ponte otra vez la imagen. A ver, ¿sí trae guantes? ¿Cuál es la necedad de los doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social en no ponerse guantes? A ver, ponte guantes, ¿no? No, mira. Ahí están los guantes. Deben de traer guantes. O sea, al momento de poner una vacuna, y más una vacuna como esta. Claro. O sea, yo entiendo que si estás en la pena de muerte y te van a poner la inyección letal, pues ya el guante no importa, ¿no? O sea, ya inclusive te puedes ahorrar hasta el algodoncito con alcohol. Pero en estos casos, no. Tienes que ponerte guantes. Zoe Robledo, escúchanos. Todos salen sin guantes. Y aparte tienes que saber aplicar una vacuna, ¿no? Entonces, les van a dar un curso fast track de aplicar vacunas. Pues a menos de que los pongan inyectar toronjas. Pero bueno, ahí está la cámara Harris recibiendo la vacuna. Oye, bueno, eso es tema importante, ¿no? Otro tema importante. Tenemos este apoyo que ya otra vez los republicanos lo bloquean en el Senado. Sí. Hay un bloqueo en este apoyo de 900 mil millones, ¿no? Por 2 mil. Aquí lo curioso, ¿sabes qué es lo curioso? Lo curioso es que primero se había dicho que iba a ser de 600 dólares. Donald Trump dice que no. Dice que no, que 2 mil. Se pone de acuerdo con Pelosi y con los demócratas. Y los demócratas dicen, va, 2 mil. Por primera vez que veo yo a Pelosi diciendo estoy de acuerdo con Donald Trump. El hecho y lo importante es pasarlo ya porque estamos a Navidad. Y lo bloquea Macron. Y lo bloquea. Hace unas horas, menos de una hora, hace media hora, Mitch McConnell bloquea este estímulo de 2 mil. Que ya estaba prácticamente pasado. ¿Sabes qué? Que yo sigo insistiendo. Eso está muy raro, ¿eh? Yo sigo insistiendo que el apoyo bueno de la... Vamos, va a venir otro apoyo a finales de enero. Se va a necesitar. Y entonces creo que lo más astuto, y estoy sincero, es dividir este de los 2 mil en 2. Que te den 600 y 1,400, se me hace lógico. Sí. Porque el fondo debe de estar. Para que el presidente haya pedido, debe de haber un fondo. Porque tampoco podemos repartir aire, ¿eh? Esto tiene que tener un sustento económico. Sí. A mí lo que me parece simpático y aquí es el tema político, de cómo se está manejando políticamente. Me parece muy extraño que si se ponen de acuerdo... Voy de acuerdo que los republicanos dicen, no estamos de acuerdo por el tema de la deuda, que se suba de 600 a 2 mil. Pero aquí la importancia de la rapidez, de recibir ya se estimula. Mucha gente no tiene dinero, no tiene comida en su mesa actualmente. Y entonces los demócratas dicen, va lo que dice Donald Trump, nos ponemos de acuerdo con el presidente, y va 2 mil, como dice el presidente, para que sea rápido. Y resulta que Mitch McConnell dice que no, justamente unas horas después de que Donald Trump esta mañana tuiteaba y decía, Nuestros líderes, not me of course, no yo, por supuesto, son unos patéticos y solo saben perder. Eso fue un tuit directito de la cabeza a Mitch McConnell. Mitch McConnell lo bloquea hace unas horas y el problema es que no sabemos qué va a pasar cuando se va a volver a hacer. Por lo pronto la gente sigue sin cheque. Y vamos a entrar a sesión de descanso, entonces viene el año nuevo y entonces, pues bueno, pues casi casi podemos garantizar que este apoyo no va a llegar a los estadounidenses hasta el próximo año. Y esto va ligado a otra cosa. 5 de enero, en Georgia, se va a decidir algo tan importante como quién va a tener el control del Senado. Los dos candidatos republicanos estuvieron cacareando, como decimos nosotros, este cheque de los 2 mil dólares entre sus votantes allá en Georgia. Y resulta que el líder republicano lo bloquea. Esto va a tener un impacto clarísimo en la elección del 5 de enero. Que aparte es una elección en donde vamos a darnos cuenta de quién se queda con la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Muy importante. Oye, otro escala de lo que a mí sí me gustaría tocarlo aquí en este espacio es lo que está pasando en los consulados mexicanos. Miren, se está dando ya a conocer por medio de muchos empleados de los consulados mexicanos. Y estoy hablando consulados mexicanos nada más en Estados Unidos, que el gobierno de México les está retirando el sponsorship de sus visas, de sus visas de trabajo que se dan como parte del Servicio Exterior Mexicano. Estoy hablando de gente que lleva trabajando en el Servicio Exterior años. La que está, no estoy hablando de los cónsules, estoy hablando de la señora que te recibe, de los encargados de prensa. O sea, en el consulado existe una gran variedad de trabajo. Es como un minigobierno, porque es un minigobierno que en este consulado se tiene que tener la representación de los tres poderes del Estado de entrada, aparte de la Secretaría de la Defensa. O sea, hay toda una representación para que los mexicanos podamos tener un mini México en ese lugar al que vamos. ¿Qué está haciendo Marcelo Ebrard? Está quitándoles el sponsorship a los empleados de los consulados, por lo tanto los están despidiendo. Y lo más grave de todo es que dices, bueno, después de vivir 15, 20 años en el extranjero, ¿te regresan a qué? O sea, ya no vives donde vivías, ya pasaron 15, 10 años, y aparte esta gente no se quiere ir, ¿no? Y amanece como tú dices, previo al Año Nuevo. Los dejan a la buena de Dios. A la buena de Dios. A la buena de Dios. Imagínense ustedes, si esto le hacen a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ¿qué le van a hacer a usted cuando llegue con una necesidad a un consulado o a la embajada? Si hay que decirlo así. ¿Cuántas veces tú viviendo aquí has ido? Yo he ido varias veces al consulado mexicano para tramitar información, documentos, pasaportes, cartas notariadas, permisos, actas de nacimiento, credenciales consulares. No se diga todas las personas que son indocumentadas en los Estados Unidos que tienen que necesitar la asistencia consular. Todo esto se va a ir a la fregada por la necedad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no proteger a los mexicanos en el exterior. Y lo digo como mexicano en el exterior. Hay que decir que están siendo deportados por el mismo presidente de México porque con la novedad... Es que sí. Así es. Con la novedad de que llegan y no te vamos a renovar tu contrato. ¿Por qué? Porque tu visa vence en tres meses y no te la renovaron. Y no te renovaron. No te renovaron la visa. O sea, fíjate, estaban hablando las secretarias de Relaciones Exteriores, vi, de más o menos 1.642 en la red consular. 45% de ese total, o sea, la mitad, está bajo la visa A20. Y de ese porcentaje, 80% no se lo van a renovar. Fíjate, es gravísimo. Gravísimo. Es gravísimo porque son cientos de personas que están perdiendo su trabajo y que son cientos de personas, Adriana, que trabajan todos los días por ayudar a los mexicanos que están en el exterior. La gente, ahí ya puse yo algún tuit. Es que sí, el aparato de... Aquí hay una necesidad de los mexicanos que vivimos en el extranjero de tener a nuestra representación consular. Para N cantidad de problemas, desde laborales hasta civiles, penales, las relaciones con nuestros familiares en México, hay muchas cosas que se tienen que hacer a través de los consulados y por eso son tan importantes. Lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores es el ejemplo perfecto de un presidente que dice que vela por los intereses de los mexicanos y a la primera de cambio los manda... Gravísimo. Gravísimo. Pero bueno, no podía yo dejar de tocar este tema. Hacemos una pausa, Adri. Regresamos. Muchas gracias.